¿Sabía usted que estos pequeños insectos podrían causar la muerte de un humano? En el mundo existen más de 100.000 especies de arañas. Entre ellas un tipo denominado araña reclusa parda, mejor conocida como violinista. Violinista no se tiene mapeada su distribución. Sin embargo, se cree que en toda América es una de las arañas que se llega a encontrar, pero sí se puede presentar. Es un insecto de color café pardo o marrón oscuro. Tiene ocho patas, seis ojos que le dan una visión de 300 grados. Mide aproximadamente 3 centímetros de largo y 1.5 de ancho. Es muy rápida. Cuando corre puede llegar a alcanzar hasta 15 kilómetros por hora. Es de textura gruesa, pilosa y tiene en la boca un colmillo que utiliza para morder. Los colmillos están aquí al frente. Esta cuando se siente agredida, muerde. Es un animal que se irrita bastante fácil. Cuando reposa, reposa, esperando a que si es aplastada, poder morder. Estas arañas se resguardan en las casas. Principalmente en los lugares oscuros donde no se realiza limpieza con frecuencia. Se reproducen debajo de las piedras, troncos, hoyos, hojas secas y terrones. Estas arañas se caracterizan por ser solitarias. Salen durante las noches y se desplazan por las paredes, ventanas, puertas, cuadros y cortinas. Nos ponemos un suéter o nos ponemos alguna ropa o pisamos o algo. Y se siente ella presionada o agredida es cuando reacciona mordiendo. Generalmente las agresiones se dan más en brazos, se dan en extremidades. En algún momento han matado una araña violinista creyendo que es una araña patona. Si fumiguen, si revisen sus casas, sáquenlas y si las van a matar, que sea con algún objeto que no implique un riesgo al momento de matarla. Cuando esta araña llega a morder, daña la zona cutánea y también puede afectar los órganos. Los síntomas iniciales son dolor intenso tipo ardor o quemazón, que usualmente se ve incrementando con el paso de las horas. Hay un promedio de 11 días en el que el veneno va a estar en el organismo. Después de 11 días el veneno ya está eliminado. Lo que existe son las lesiones que dejó ese veneno. Puede dejar necrosis, puede dejar daño hepático, puede dejar daño renal. Entonces estas lesiones se tienen que tratar. Para evitar ser víctima de este insecto venenoso, es importante sacudir zapatos y ropa que haya estado colgada o guardada en armarios. Limpiar debajo de las camas, detrás de cortinas, cuadros, roperos y libros. Evitar aproximar los muebles a las paredes y sacudir la ropa de cama antes de acostarse. Ventilar y realizar limpieza periódica de los espacios de las viviendas, especialmente en los techos y esquinas. Con estas recomendaciones usted podrá descansar sin temor alguno. Con información de Marta Salvatori, Azteca Noticias.